Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica. Soy Erick Lizano y junto al excelente equipo de profesionales de CB24 repasaremos en la próxima media hora las informaciones más importantes de los últimos siete días en nuestra región. Estamos listos para iniciar. Y Costa Rica no entregará la lista de solicitantes de refugio que llegan huyendo de la represión, la violencia y la persecución política en Nicaragua, una lista que recientemente el gobierno de Daniel Ortega solicitara a autoridades de Costa Rica. El gobierno de Costa Rica indicó que la información sobre las solicitudes de refugio es confidencial. El presidente Daniel Ortega manifestó la intención de enviar a Costa Rica un informe sobre el requerimiento de opositores que se cree huyeran al vecino país y alegando que son requeridos por la comisión de delitos de Nicaragua pretendía que Costa Rica le brindara información de quienes están solicitando refugio, acción que ha sido negada por el gobierno costarricense. El informe de las Naciones Unidas sobre Nicaragua ha generado reacciones. Primero, el reaccionar en contra de revelaciones del informe del presidente fue Daniel Ortega, quien calificó a la ONU como un instrumento de política de muerte que responde a intereses del imperialismo. Los invitamos, vienen a Nicaragua y en sus informes, estos asesinados, estos torturados, estos desaparecidos no existen, no existen. Los 22 policías asesinados no existen. Para ellos, los terroristas golpistas son unos angelitos que no torturaron a nadie, no a estos hermanos. ¿Quiénes los torturaron? ¿Quiénes los asesinaron? A estos 22 policías, ¿Quiénes los torturaron? ¿Quiénes los asesinaron? A estos hermanos desaparecidos, ¿Quiénes los ciudadanos desaparecen? Fíjense. Por eso es que cada vez más en el mundo, ya nadie cree en los organismos internacionales. Nadie cree en los organismos internacionales. Porque se convierten en instrumentos de los poderosos, de los que imponen sus políticas de muerte sobre los pueblos del planeta Tierra. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató cómo funcionarios del Poder Judicial en Nicaragua continúan negando acceso a juzgados y centros de detención a miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes. El bloqueo del trabajo de la CIDH en Nicaragua está siendo documentado para presentar una protesta en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega por obstrucción a la labor de los defensores de los derechos humanos destacados en una misión especial en ese país para verificar la situación actual en base a denuncias de torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y otras irregularidades. Y siempre en este país un juez condenó a más de 20 años de prisión a los dos hombres señalados del asesinato del periodista Ángel Gaona, quien recibió un disparo el 21 de abril pasado cuando cubría las protestas cívicas contra las reformas a la seguridad social que desataron la crisis política y social en Nicaragua que ya lleva más de 135 días. La fiscalía pidió 25 años de cárcel para los imputados por homicidio. Esto a pesar que testigos y familiares del comunicador han rechazado que inculpen a Brandon Lobo y Glenn Slate, ya que consideran que no son los culpables del asesinato. A estas dos personas también se les acusa de asesinato frustrado en perjuicio de un oficial, además de tenencia ilegal de armas de fuego y otros delitos. Y la congresista republicana estadounidense Ileana Ross Letinen informó que presentaron un proyecto de ley que se basa en los derechos humanos de Nicaragua. Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018 es el nombre de la ley que pide a las autoridades correspondientes sancionar al régimen de Ortega. El contenido del proyecto expone que este país tiene 90 días después de la fecha de promulgación de la ley para que el presidente de Estados Unidos transmita a los comités del Congreso correspondientes una lista de cada persona que haya participado deliberadamente en una actividad de corrupción o violación a los derechos humanos en Nicaragua. En días anteriores Ileana Ross Letinen junto a 13 legisladores más, entre ellos Marco Rubio y Bill Nelson, enviaron una carta dirigida al presidente Donald Trump donde insta a la presidencia estadounidense a que determine si más personas cumplen con el criterio para ser sancionados bajo la ley Global Magnitsky. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más de Es Noticia Centroamérica. Gracias por continuar aquí en sintonía de CB24, su cadena centroamericana de noticias. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sobre quien empieza una solicitud de desafuero por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015, aseguró que ganó las elecciones limpiamente. Que no hay un discurso político para ganar votos. Señores, yo ya gané las elecciones. Hay otros que quieren ganar posiciones porque no sé si quieren ganar elecciones. La República tiene establecido con un proceso democrático cómo se eligen sus autoridades. Y yo fui electo democráticamente, limpiamente, transparentemente. Qué lindo hablar así, porque los puedo ver a los ojos a todos. Y hasta el testimonio que quieren utilizar para acusarnos, dice, no recibió. No quiso recibir. Pero bueno, esos son otros temas. Y después de que el Congreso guatemalteco eligiera al azar a los cinco diputados que conforman la comisión pesquisadora que investigará si hay indicios para retirarle la inmunidad al presidente Morales, precisamente Morales explicó que el testimonio que quieren usar en su contra y que lo acusa de recibir financiación electoral ilícita está mal redactado. Será ahora la comisión del Parlamento de Guatemala la que elabore un informe para recomendar al pleno si se debe retirar o no la inmunidad al presidente y que así pueda ser investigado. Pero no es un documento vinculante y serán los diputados con su voto, es decir, 105 de los 158 necesarios, los que decidan sobre este proceso. De acuerdo con la investigación, Jimmy Morales, en su calidad de secretario general del partido de Frente Convergencia Nacional, recibió en 2015 contribuciones de forma anómala y no las registró en los libros contables de la organización política, un caso por el que varios de los grandes empresarios del país admitieron su responsabilidad. Y la Fiscalía salvadoreña pidió en una corte penal condenar al expresidente Elías Antonio Saca a 10 años de prisión por la malversación de más de 300 millones de dólares, con lo que ratificó el trato de pedir una pena leve a cambio de su confesión. Los fiscales del caso pidieron a los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, al cierre de sus alegatos finales, imponer una pena de cinco años por el delito de peculado y la misma cantidad por lavado de dinero. Dicho arreglo, conocido como juicio abreviado, fue alcanzado y autorizado por los juzgadores desde el inicio del proceso el pasado 7 de agosto y le permite a Saca evitar una condena hasta 30 años de cárcel. Elías Antonio Saca es el primer presidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar delitos de corrupción, dado que su predecesor ejecutivo, Francisco Flores, falleció antes de que se instalara un proceso en su contra. Nos vamos a Panamá, donde la audiencia intermedia por el caso Pinchazos, donde se señala el expresidente Ricardo Martinelli por realizar escuchas telefónicas ilegales, se reanudó este 29 de agosto. La defensa del exmandatario expuso sus objeciones a los siete cuadernillos que contienen las transcripciones de las mencionadas interceptaciones y también solicitó un permiso especial para presentar otras demandas. La abogada Alma Cortés solicitó en la audiencia una autorización para que se le permitiera a Ricardo Martinelli imponer de forma personal denuncias contra el magistrado Hernán de León y la procuradora panameña Kenia Porcel. La solicitud de Martinelli incluía un permiso para ir personalmente a la Asamblea Nacional, a la Procuraduría de Administración y el Ministerio Público a presentar demandas. El magistrado Mejía respondió que no tiene un fundamento de derecho que le permita autorizar este tipo de salidas de un centro penitenciario a un privado de libertad. Y en Honduras los representantes de los partidos políticos, el gobierno y los facilitadores de la Organización de las Naciones Unidas están convocados para definir la metodología que se utilizará para el abordaje de cada uno de los temas planteados en las cuatro mesas técnicas del diálogo nacional. Son 50 temas y subtemas que incluyen diferentes reformas políticas, electorales y de derechos humanos que están planteadas en las cuatro mesas técnicas. Esta semana se realizó la primera reunión de trabajo y por esta única vez los facilitadores y los delegados de las cuatro mesas estuvieron juntos en un mismo salón para resolver los aspectos organizacionales, definir la metodología del proceso y establecer el reglamento que regirá las deliberaciones. La unidad sindical de Costa Rica anunció un paro general indefinido en protesta por la intención del gobierno de aprobar un paquete fiscal. Los sindicatos de Costa Rica anunciaron que irán a una huelga indefinida el próximo 10 de septiembre para oponerse a que se apruebe un plan de impuestos que según ellos afectará a la clase trabajadora y a los más pobres. Declaramos que a partir del 10 de septiembre de este año iniciaremos una lucha patriótica en defensa de la clase trabajadora, la calidad de vida del pueblo costarricense y la soberanía nacional comprometida por la injerencia del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y otros organismos financieros internacionales. En el anuncio presentaron el cronograma de acciones en donde indican que el 10 de septiembre a las 6 de la mañana Costa Rica amanecerá paralizada porque ningún servicio público se prestará en el país. Invitamos a todos los centros de la población en general de la educación secundaria, primaria, de la privada, de la pública a que se una a este movimiento. Los sindicatos han presentado contra propuestas al gobierno pero no han sido aceptadas. Aseguran que ya se acabó la vía del diálogo y amenazan con mantener la huelga nacional de forma indefinida. Vamos a nuestra última pausa comercial. Ya volvemos aquí en Esnotices Centroamérica, no sin antes recordarles a todos ustedes que todas estas informaciones están disponibles en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro sitio en internet www.cb24.tv. Ya volvemos. Últimos minutos aquí en Esnotices Centroamérica. Gracias por continuar con nosotros. Y buenas noticias para Guatemala. Esta semana llegaron las últimas tres pacientes que fueron atendidas en el hospital de Galveston en Texas. El Ministerio de Salud guatemalteco confirmó que las niñas regresaron recuperadas luego de sufrir quemaduras graves ocasionadas por la erupción del del volcán de fuego el pasado 3 de junio que dejó al menos 150 muertos y desaparecidos. Precisamente este coloso ha registrado esta semana hasta seis explosiones por hora según informan fuentes oficiales. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala reportó que el coloso ubicado 50 kilómetros al oeste de la capital lanzó explosiones de ceniza de 4.300 a 4.700 metros de altura sobre el nivel del mar. El Incibúme dijo que debido a las lluvias que se pronostican para estos días continuará el descenso de la Ares por las barrancas de El Jute, Las Lajas, ceniza, taniluya, seca y mineral, así como por el río Pantaleón. La potente erupción del volcán de fuego dejó el pasado 3 de junio también al menos a 256 desaparecidos y más de 1,7 millones de personas afectadas en diferentes departamentos de Guatemala. Y con consignas como Ticas y Nicas, Somos Hermanas y Ortega y Somosa son la misma cosa, se llevó a cabo en Costa Rica la marcha contra la xenofobia, con la cual varios colectivos en este país centroamericano expresaron su oposición a las muestras de odio contra los nicaragüenses que se presentaron en este país centroamericano hace unos días. Con consignas y cánticos como estos, cientos de personas marcharon por San José, la capital costarricense, para oponerse a las manifestaciones xenófobas de hace unos días en esta nación centroamericana. Muchas de las personas que participaron en esta marcha contra la xenofobia y el odio destacaron el carácter multicultural del país centroamericano y que los ticos son amigos y solidarios con los extranjeros que llegan a Costa Rica. Porque todos al final somos personas, tenemos sentimientos, tenemos familia, tenemos trabajo, y todos tenemos que ayudarnos y no estarnos más bien dando la espalda, porque al final no importa de qué país somos, sino quiénes somos y de qué forma ayudamos. Realmente no podemos dejar que la xenofobia y ese tipo de cosas lleguen a interrumpir los derechos de las demás personas. Realmente queremos que todos como hermanos, que podamos vivir en paz. Obviamente no estamos aquí por punto propio, sino porque nos vimos obligados de salir de nuestro país por la represión, por los asesinatos que nos están haciendo allá en Nicaragua, principalmente a los jóvenes estudiantes. Pero algunos se acercaron a esta marcha para expresar su malestar con los nicaragüenses de forma muy enérgica. ¿Por qué ahora nos vienen a buscar a nosotros? ¿Por qué? Así que han hecho tanto daño. ¿Cómo nos dicen los nicas a nosotros? ¿Cómo nos dicen? Nos dicen los delibuanos porque hablamos con la gente. En tanto que representantes de organizaciones que ayudan a los nicaragüenses que han llegado a Costa Rica desde que inició la crisis en Nicaragua, agradecieron la solidaridad de los costarricenses desde que comenzaron los enfrentamientos en suelo pinolero en abril anterior. Muchas gracias Costa Rica, gracias por demostrar tu solidaridad con el pueblo de Nicaragua, gracias por decirle no a la xenofobia y sí a la solidaridad con los pueblos. Gracias por abrirle las puertas a los hermanos refugiados nicaragüenses que están siendo víctimas de persecución política del genocida Daniel Ortega Saavedra. Para los organizadores de la marcha contra la xenofobia, el objetivo de la manifestación era sacarle tarjeta roja a la discriminación y al odio contra los extranjeros. Bueno, en esta marcha es un llamado a la justicia, a la solidaridad, a la paz. Hoy le queremos sacar tarjeta roja a la xenofobia, a las bombas, molotov. Queremos hacer un llamado al entendimiento y también un llamado a que entendamos que los problemas de la sociedad costarricense no se resuelven hablando de migración. Necesitamos más justicia en Costa Rica, pero lo que no podemos hacer es culpar a los nicaragüenses de los problemas de la sociedad costarricense. Pero la marcha que salió del Parque La Merced, un lugar tradicional de reunión de los nicaragüenses en Costa Rica, también sirvió para visibilizar que desde que arrancaron las protestas en Nicaragua, los grupos de la diversidad sexual también han enfrentado persecución. Un líder de Masaya fue bajado del bus cuando venía para Costa Rica y está desaparecido. Entonces también los grupos LGBTI estamos presentes porque nosotros amamos a las nicas, amamos a los nicas, les damos amor y que vengan, que vengan, aquí nosotros podemos protegerlos. Ese es el fin de esta manifestación. Esta marcha contra la xenofobia en la cual las personas recorrieron la avenida segunda, la principal vía de la capital costarricense hasta la plaza de la democracia, finalizó con espectáculos culturales, alguna que otra alusión a la reciente campaña electoral, música y bailes. Y precisamente en este país el presidente Carlos Alvarado inauguró la reapertura del Parque Nacional Volcán Pobás a partir del 31 de agosto, tras 16 meses, casi año y medio de clausura debido a las intensas erupciones registradas en abril del 2017. El Parque Nacional Volcán Pobás en Costa Rica es el primero de la región en tener un sistema de gestión de riesgo similar al que existe en países como Japón, Italia e Islandia. La reapertura será posible luego de que se tomaran una serie de medidas precautorias para garantizar la seguridad de quienes visiten el Coloso, incluyendo la construcción de cinco refugios en caso de erupciones y caída de material, la adquisición de medidores de gases, cascos, mascarillas y el desarrollo de todo un plan de atención en caso de emergencias con la capacitación de más de 500 guías turísticos. El nuevo modelo de atención de visitantes implica que no se recibirán más de 1.100 personas por día. El ingreso a la zona del cráter será por grupos de hasta 50 personas, en lapsos no mayores a los 20 minutos y las entradas deberán comprarse por internet en el sitio web del Estatal Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La inversión total para las obras necesarias para reabrigar el parque ascendieron a los 150 mil dólares, recursos en su mayoría provenientes del segundo canje de deuda por naturaleza entre Estados Unidos y Costa Rica. Desde este 29 de agosto se habilitó el sistema de adquisición de entradas en la página web www.sinac.go.cr y las mismas podrán usarse a partir del viernes 31 de agosto cuando reabra el parque nacional. Llegamos así al final de este resumen informativo Es Noticia Centroamérica. Soy Erick Lizano y fue un gusto acompañarlos durante esta media hora junto al equipo de profesionales de CB24. Les recordamos que todas estas informaciones están disponibles en todas nuestras plataformas en línea. Ha sido un gusto y nos vemos en una próxima edición. Erick Lizano cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club. Teatro Estippers, The Real Men's Club. ¡Gracias!